Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy en nuestra mesa de análisis tenemos el honor de contar con la analista política Indira Urbaneja, un país totalmente patas arriba políticamente, por eso para nosotros es súper importante poder tener la visión precisamente de la experiencia en política como son los analistas venezolanos. Indira, ¿cómo estás? Te saludamos. Hola, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y con tu audiencia. Sí, pues el día de hoy en nuestra audiencia está digamos preocupada por la situación política de Venezuela porque sí, ya parecía cuesta arriba lo que se estaba haciendo con este enunciado que ha puesto de moda a lo largo de estos 17 meses el presidente interino Juan Guaidó, cese de la usurpación, elecciones libres, gobierno de transición, pareciera que ese mensaje ya se venció, y ahora la gota que rebasa el vaso es que Enrique Capriles acepta medirse con alguno de sus candidatos que él va a postular en elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre. ¿Con qué se come todo esto, Indira? Sí, es muy difícil de verdad explicarlo tanto al interno como al externo. Empecemos por lo primero, el plan de Guaidó después de 18 meses, y yo lo llamo plan Guaidó, pues, por ponerle una identificación, no en términos despectivos. El plan Guaidó, digamos que el grave problema o el gran obstáculo que se le presenta es que después de 19 meses la situación del venezolano, pensando y poniendo a la gente de primero, no ha mejorado, al contrario, se ha recrudecido. Entonces, ¿cómo tú te diriges a un país donde las personas hoy tienen que hacer colas para gasolina, donde el tema de la inflación es tan grande que ya la gente prácticamente no puede comer, donde estamos asediados por la pandemia que vino a recrudecer la crisis humana y compleja que ya teníamos, en un país donde cada día los servicios públicos funcionan con mayor eficiencia? Entonces, ¿cómo tú les sigues imponiendo o cómo les sigues diciendo que ese camino, que esa ruta es la solución a sus problemas? No te creen, tienen desconfianza. Hoy en día lo que hay es una gran desconfianza hacia todos los sectores. La gente cree y ya está convencida, obviamente, después de 20 y pico de años de chavismo, de que la solución no está en manos de Nicolás Maduro ni del chavismo, pero también siente que después de 19 meses la solución tampoco está en manos de Juan Guaidó. Ahora aparece Capriles en la escena, digamos, vino y rompió la inercia porque todos estábamos entre la polaridad Guaidó-Maduro, Guaidó-Maduro, Guaidó-Maduro y de repente entra en el medio una propuesta que es una apuesta, ojo, muy alta. Es una apuesta importante pero riesgosa porque si no se logra el cometido de unas elecciones con medianamente condiciones aceptables por la comunidad internacional y si no se logra una elección donde realmente la conformación de esa asamblea sea plural, entonces la apuesta sería muy alta, el resultado sería muy bajo y lo que le dejaríamos al país es una desesperanza mayor aún y un reclusecimiento de la crisis muchísimo más grande porque entonces ya no nada más tendríamos dos polos sino que tenemos el polo de los que se unen en torno a Juan Guaidó, de los que se unen en torno a Nicolás Maduro y el chavismo y pues ahora esta nueva fuerza que, bueno, como lo ha llamado mismo Caprile que es la fuerza del cambio. Sí, ahora lo que no entendemos, Indira, y un poco para que nos aclare a la comunidad venezolana y a la comunidad internacional. La Unión Europea había respaldado hasta hace unos meses la propuesta del gobierno interino de Juan Guaidó, pero a la par Maduro en su administración, como se le dice, pues el régimen asegura que la Unión Europea podría ir a Venezuela a ser observadores internacionales en el proceso. De hecho, en el comunicado que envía ayer a los medios de comunicación Enrique Capriles asegura que en 14 años no se habían dado estas condiciones que aparentemente se están planteando para este mes de diciembre. La presencia de la Unión Europea sería entonces destrancar el juego porque entonces lo que se está pidiendo son condiciones electorales, pero si va a ir la ONU y va a ir la Unión Europea, aunque siempre yo soy de las que piensan, hago esta propaganda aquí en el medio, yo soy siempre de las que piensan que tienen una carta bajo la manga y que no dan puntadas sin dedal, entonces hoy decimos, ah, entonces si hay condiciones electorales, y sabemos perfectamente que la oposición siempre va a tener una mayoría, que Enrique Capriles también tiene un público que lo sigue y que está proponiendo simplemente no perder el escenario de la Asamblea Nacional. ¿Qué es tan juego entonces? ¿Qué dice la Unión Europea? ¿Apoya a Guaidó o apoya la idea de ir como veedores internacionales el 6 de diciembre? Sí, tenemos que recordar que en cuanto al apoyo internacional que empezó a recibir Juan Guaidó desde el 2019, de enero del 2019, empieza con el Grupo de Lima y con Estados Unidos. Creo que los últimos actores que se incorporaron a este apoyo y este respaldo, incluso como conscientes condiciones, porque recordemos que primero le dieron como un tiempo a Maduro, para que Maduro tomara algunas decisiones, no las tomó y es cuando la Unión Europea decide darle formalmente su respaldo a Guaidó. Entonces podemos decir que la Unión Europea tampoco es que nunca ha sido como que la principal convencida de esta estrategia o del camino del gobierno interino. Hoy en día, el factor internacional más importante y más decisivo es la Unión Europea, porque ya Estados Unidos, en palabra de Elliot Abrams y también del secretario de Estado Mike Pompeo, han dicho que van a reconocer a Guaidó. Pero suceda lo que suceda en Venezuela, ellos dicen que hasta que se vaya Nicolás Maduro en Miraflores, ellos van a seguir reconociendo a Juan Guaidó. Pero ahora vemos a una Unión Europea que va a ser la llave de entrada y la llave de salida para un posible nuevo escenario político y electoral en Venezuela. Si la Unión Europea decide apoyar y venir como observadora a las elecciones venezolanas, el juego cambia y sería una garantía muy importante porque, como bien lo reseñaste, por primera vez en 14 años, Nicolás Maduro estaría aceptando que algún organismo internacional venga a ver qué es lo que sucede en un proceso electoral venezolano. Ahora, en todo caso, eso va a ser vital y va a ser fundamental, pero tú haces un comentario y te dices, bueno, yo siempre creo que ellos tienen una carta bajo la manga. Yo lo he dicho claramente. No se trata nada más de que se luchen condiciones y de que vengan los observadores internacionales. Se trata de que toda la sociedad civil ese día, si se decide ir, si la comunidad internacional accede a venir a servir como observador y como soporte del proceso electoral, la sociedad civil tiene que movilizarse a cuidar el voto porque la trampa ocurre en la mesa. La trampa ocurre con el voto asistido, la trampa ocurre con los abusos del Plan República, la trampa ocurre con la operación remate cuando ellos ven que ya no hay más nadie en las cosas. Pero es que fuimos testigos, fuimos testigos en la época porque además yo cubrí la fuente del Consejo Nacional Electoral y las denuncias que nos llegaban directamente cuando estábamos allí era que Jorge Rodríguez encabezaba ese Plan Remate que es precisamente subir a cada uno de los barrios, buscar quiénes son beneficiarias de las cajas del CLAP, quiénes son las abuelitas que reciben pensión y la amenaza latente es si usted no vota por nuestros candidatos, usted no va a recibir más la caja del CLAP, usted no va a recibir más la pensión, se la vamos a quitar, vamos yo lo llevo, usted va a votar y le ponen a una persona al lado para que sea garante de que se cumpla el voto por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, pues bien, se tiene que movilizar, digamos, la sociedad civil, pero también esa sociedad está de alguna manera manipulada por un sector político. Entonces el otro sector le dice, sí hay que ir a votar, pero este sector le dice que no. ¿Cómo se puede destrabar ese juego maquiavélico además? Mira, ahorita es fundamental porque además te cuento que lo vivimos y lo vemos en las calles todos los días. Las personas, va a ser un proceso bien difícil esa última pregunta. ¿Cómo revivir la esperanza? Más allá de si creen o no en el sistema, es cómo impulsar lo que se motiven. Porque hoy el país está de luto, el país está de duelo por la pandemia. La gente está preocupada para ver cómo hace para cuidarse y no contagiarse, pero también cómo sobrevive económicamente, cómo sobrevive de caras al año escolar, que todavía hay una incertidumbre terrible sobre qué vamos a hacer con nuestros niños. Todavía hay una incertidumbre de caras a lo que viene en diciembre. Entonces el futuro del venezolano de hoy todavía es tan, tan oscuro en este momento, que todavía tendría, mire, tendría que ser una campaña demasiado audaz. Tendría que inventarse algo muy importante para que la gente sienta que esta vez sí vale la pena. Porque además te recuerdo algo. En el 2015 la gente salió a votar mayoritariamente por una unidad que hoy no existe. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto es que salió a votar porque se le ofreció que con esa nueva asamblea se iban a acabar las colas. Acuérdate que ese era el peor momento de las compras de alimentos, que eran colas muy largas para comprar aceite, para comprar inepam. Se le ofreció eso, se le ofreció una mejor calidad de vida que hoy no solamente no existe, sino que ha empeorado. Entonces cuando la gente saca cálculo de lo que está viviendo del 2015 al 2020, ¿con qué ánimo? ¿Cuál es la oferta, valor? ¿Cuál sería la oferta, valor? Esa sería la pregunta. ¿Cuál sería la oferta, valor? Es que ni siquiera el gran problema ahorita, perdón, el gran problema ahorita es que no hay un mensaje ni siquiera unificado. Por ejemplo, Juan Guaidó, el presidente interino, nos ha ofrecido en estos 18 meses que Estados Unidos está respaldando todo el movimiento político opositor venezolano. Pero también sabemos, y por eso no hay que engañarnos, hay unas frases reales que pronunció Enrique Capriles al decir, ¿cuáles embajadores? Si ahorita dentro de un mes y medio, dos meses, se acaba quizás el gobierno de Donald Trump. O sea, hay que pisar el piso y ser reales. Y decir, en ese momento se puede acabar Mike Pompeo, en ese momento se acaba Elliot Abrams. O sea, ¿cuál es la realidad venezolana en este momento en el plano internacional? Si todo eso se acaba con una nueva presidencia en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con Venezuela? Sí, es muy lamentable que nuestra situación interna dependa de un hecho externo, como las elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos. O sea, es lamentable y te digo porque es imposible que hayamos perdido nuestra propia capacidad para decidir nuestro futuro. Mira, Biden está aventajando a Donald Trump en estos momentos, pero es muy posible que Estados Unidos tiene serios conflictos internos en este momento también, por el tema de la pandemia, pero además por las protestas que, bueno, en muchos lugares la gente no está teniendo información, acceso a la información, sobre todo en Venezuela. Acuérdate que hay todo un cerco informativo. Y entonces esas protestas le son favorables a Donald Trump en términos de votos, porque Donald Trump se vende como el presidente de Law and Order, que pone la ley y el orden muy por encima de todo, y eso lo ayuda a él para su audiencia. Entonces, las elecciones todavía no están definidas. O sea, aunque Biden aventaja a Trump, todavía esa pelea está muy cerrada. Eso es un primer punto. Pero el segundo punto es que yo creo, primero puede suceder lo que acabas de decir, si Biden gana, efectivamente la política hacia Venezuela cambia por completo, que no es como muchos han dicho, de que no, ganando Biden seguro va a hablar con Maduro y todo va a ser maravilloso. No, porque si en algo hay coincidencia entre demócratas y republicanos, es en la necesidad de que haya un cambio de gobierno en Venezuela. En eso no hay discusión. Sí, es que creo que el mundo entero coincide en eso. Pero yo creo incluso, yo voy a ser un poquito más optimista, aún ganando a Trump, si es el hombre inteligente realmente, va a tener que hacer un cambio en la estrategia, porque hasta hoy a él no le dio resultado. Él va a tener que cambiar la forma en la que hasta ahorita se ha abordado el tema de Venezuela, que lamentablemente no ha sido un plan de Donald Trump. No, ha sido un plan más de lobby cubano-americano que le ha vendido a Trump la oportunidad de una política del garrote y la zanahoria, que es un poco lo que han hecho con Venezuela. Bueno, te doy sanciones, te aprieto por un lado, pero por el otro lado te doy el marco de la transición, por un lado le digo a los militares que le voy a dar braga naranja, pero por el otro lado le envío la ley de amnistía. Y esa política no funciona en regímenes que están ideologizados. Sí, además que están muy bien apoyados por Rusia, por China, por Irán, es decir, no están solos. No es un régimen que actúa solo, amén de lo buen alumno que fue siempre Nicolás Maduro de Fidel Castro. Entonces, estamos hablando de un escenario complejo, pero ya para terminar, Indira, yo quisiera hacer un ejercicio político. Si tú estuvieras al frente a Juan Guaidó y estuvieras a otro lado a Enrique Capriles, ¿qué le dirías a ambos? Lo mismo que dijo Marrero. Roberto Marrero dijo que es algo que es muy importante, de que las luchas no son excluyentes siempre que el objetivo sea el mismo. En este momento, plantearse luchar por condiciones y tratar de recuperar el ejercicio de la política, como lo ha hecho Enrique Capriles, diciendo hay que abrir más caminos. Pero eso no excluye el plan de Juan Guaidó y que Juan Guaidó también empuje su propuesta de pacto unitario. Y lo segundo que les diría es que piensen en el país, que piensen en la gente, que piensen en las señoras que están solitas hoy en su casa porque sus hijos se fueron y no tienen cómo comprar la comida, que piensen en la cantidad de gente que se nos está muriendo, los médicos. Somos el país donde más médicos han muerto por el tema del COVID-19. Que piensen en la gente es la única frase que les puedo decir porque este no es momento de pensar en los proyectos personales ni en el futuro individual de cada uno. Es el futuro del país. Si esto no sale bien, porque a veces creemos que no puede pasar algo peor. No, claro que sí. Siempre hay espacio para algo más difícil. Y si no, bueno, ahí tienen Cuba y tienen la historia de Cuba por si creen que esto es imposible, de que pueda perpetuarse más bien el sistema actual. Entonces eso es un error. Y es un error subestimar al enemigo. Yo creo que han subestimado a Maduro, creo que han subestimado al chavismo. Y creo que eso es parte de la autocrítica y de las correcciones que tiene que hacer la oposición en este momento. Sí. Bueno, Indira, te damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela. Interesante escuchar esa visión, ese análisis que el venezolano y también en toda Latinoamérica siempre quieren saber qué puede pasar en Venezuela, cuál es el escenario real, cuál es el escenario viable. Y sobre todo, darle un mensaje a los políticos para que a veces toquen piso porque están elevados quizás en unos sueños, en una utopía que no siempre se puede cumplir. Gracias por haber estado con nosotros hoy. A ti, querida. Un millón de abrazos. Seguimos en contacto. Gracias.